Aprovechar este momento histórico, hay muchísimas, va a sufrir de aquí, muchísimas, va a sufrir de aquí, muchísimas, va a sufrir de aquí todo el objetivo. Tenemos un mes para cambiar la historia del país y esta unidad va a salir de aquí. Hoy vamos a tomar la decisión para ver cuál va a ser el significado. Una más, una breve aclaración en lo que están consiguiendo el comunicado por que no lo traen impreso, lo están descargando ahí en un celular. Vamos a ceder la palabra a unos participantes de los compañeros, una breve aclaración de la coordinadora. Ahora, el volante o el documento que se está distribuyendo no es de la coordinadora, suponemos que es del Instituto Político de la Universidad, que se respeta la pluralidad de ideas, pero no representa en estos momentos el objetivo o la perspectiva del movimiento. Claro, bueno, aclaración que se hizo nada más fue porque hay un documento en la coordinadora y para que no se malinterpretara, no estamos diciendo que no se tome en cuenta, sino que ese documento no viene en la coordinadora. Si nosotros quisiéramos también saber, ¿qué onda? Bueno, compas, nada más yo siento que debemos dar ya a la cuestión de la mesa. Si es cierto, somos compas, yo soy de la Facultad de Contradería, junto con otras compas lo estamos distribuyendo, pero creo que no debería ser ahorita el punto, más bien creo que dentro de la discusión deberíamos de darlo, pero lo que sí tampoco está chido es de que haya de repente, que es como que deslindes o de repente haya como que venimos de la coordinadora, nosotros somos el número bueno, más bien entre todos hay que ir decidiendo qué tenemos que hacer y por eso yo propongo que deberíamos de dar la mesa ahorita y yo les propongo que haya voluntarios que se apunten ahorita en la mesa para ya empezar a darle esto, porque si no solo parecería que vienen los de la coordinadora, nos dicen en qué trance ya, ¿no? Entonces, ¿quién se apunta para la mesa, compas? Bueno, por eso, es que todos los ciudadanos hoy, hoy con los que estamos aquí, tenemos una estructura por facultades, y ahora la facultad va a realizar un comité y vamos a generar representantes para que vengan vos, vos, no tiene eso, pero ahorita la coordinadora tiene un trabajo alevantado y queremos compartir con ustedes porque urge la definición por fiscal. Bueno, a ver, compañero, creo que todos sabemos la cosa de que no vamos a continuar, si Televisa sigue aquí. ¡Sí! No, 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 no. ¡Goya! 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 ¡Gachukachunrarra! ¡Goya! ¡Universidad! Creo que queremos que nos escuchen porque es un poco diferente a los que están manejando. Pero primero, antes que nada, queremos explicar que según nuestra perspectiva es mejor que aparezca el video y después lo cometemos a votación. ¿Sí? Lo que pasa es que realmente lo que... ¿Qué hago? Dejen hablar. ¿Qué hago? Bueno, lo voy a explicar. La cosa es que ellos están tomando la imagen de nosotros y como decían algunos, como decían nosotros, realmente ellos no van a decir lo que está pasando porque la realidad es siempre excepcional. Entonces ellos van a tomar algunas que volver a tomar, van a tomar algunas imágenes y van a meterle otro diálogo o otra perspectiva. No, no, no. Sentados, compañeros. ¡Siéntense, por favor! ¡Siéntense! ¡Siéntense, por favor! ¡Escendida! ¡Escendida! ¡Gracias! 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 a aquellos que han visto callados sus voces y con los campos que defienden los movimientos sociales dentro de la justicia. Nos unimos a la voz de el movimiento en contra de Enrique Peña Nieto, los familiares de las víctimas de feminicidios de Ciudad Juárez, del Estado de México y de más recientes del país, el pueblo de Atenco, el movimiento por la paz, con justicia y dignidad.